Para que las leáis. ¿Que las leamos? Sí, como si se te ha tardado un juicio. ¡Arriba! ¿Puedes empezar tú, Cris? ¿Vamos? Querido Guillermo, preferimos escribirte estas palabras de disculpa porque es más fácil leerlas que decírtelas directamente a la cara. Ya que... Sigue. ¿La excelsa belleza de tu rostro nos perturba? ¿De qué te extraña? Nunca debimos acusarte. Sobre todo después de... de ver tus abdominales de acero esculpidos en tu torso, que son como los de un dios sumerio. ¿Tú te estás quedando conmigo? No, ¿qué más os gustaría? Venga, Mao, te toca, tu turno. Somos un par de cenutrios y creímos que te habías equivocado. ¿Eh? Pero cometimos un error porque Guillermo Galán nunca se equivoca. ¡Exacto! Pero aquí quiero hacer una matización. Casi nunca se equivoca. Porque el otro día contigo me equivoqué, Cris. Te dije que no existían las amistades inquebrantables y nosotros tres somos una prueba de que sí, de que existen. Es que me asusté muchísimo, Guillermo. Pensé que te había perdido para siempre. Yo también, Guillermo. No. Lo siento por vosotros, pero no me vais a perder. ¿Y qué te ha hecho cambiar de opinión? Pues una conversación que tuve con una persona a la que empiezo a admirar muchísimo. Una mujer. ¿Quién? ¿Con la que hablabas el otro día por teléfono? ¿La señora de la pensión? No, no. Esa no. Esa no me da ni los buenos días. Y si me los da, menos cobra. Veréis. Como diría mi viejo amigo Vladimir Ilyich, Ulianov, alias Emilio Santos, alias Lenin, alias el gruñón, al que más echo de menos en esta vida. Se trata de una mujer así de alta. ¿Mi madre? Sí, señora. La presidenta del club de fans de Blas Piñar vino aquí y me cantó las cuarenta. Yo la mato. Te juro que cuando me voy a la marte... No, Cris, no. Porque me hizo ver que esta amistad que dura durante tantos años tiene que estar por encima de cualquier desavenencia. O sea que ya no estás enfadado con nosotros. No, ya no. Porque vosotros sois mi auténtica familia. Estas familias que se forman a base de vivir experiencias buenas y otras no tanto. Pero que al fin y al cabo son todas ellas las que hacen que duremos hasta el final, ¿no? Gracias. No, 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 no. Una cosa. No os lo voy a poner tan fácil. Antes tendréis que pillarme. ¿Cómo de mierda? ¿Me vamos a pillar? ¡No te falla! ¡No te falla! ¡No te falla! ¡No te falla!